Música Bueno, buenas tardes Bueno, primero quería agradecer a la Secretaría de Inclusión Social y Hábitat por haberme invitado y a los organizadores de este encuentro Es rara la modalidad, ¿no? Porque uno va perdiendo público O sea, a medida que van para allá vuelven, siempre vuelven menos Pero bueno, a ver, yo tenía como bastante pensado contar también a ver, cómo se trabaja desde las organizaciones sociales en conjunto con el Estado Pero bueno, sinceramente después de haber escuchado a distintos panelistas recién cambié mi presentación y les voy a contar Siempre me pasa lo mismo, nunca digo lo que preparé durante una semana Pero digo, no, les quiero contar, en realidad les voy a hablar más desde el corazón Y de lo que nos pasó a nosotros viviendo desde muy chiquititos en una villa Porque me parece que eso es, me parece más interesante para después sí meternos en los últimos minutos en el proceso de urbanización A ver, nosotros allá por el año 90, cuando éramos muy jóvenes en un asentamiento del conurbano bonaerense, en Moreno donde no teníamos espacios realmente para desarrollarnos como jóvenes decidimos en el basural del asentamiento comenzar a pensar el sueño de nuestro propio club Así comenzó nuestro cuento hace muchísimos años A ver, en una de las zonas más complicadas del conurbano bonaerense y lo sigue siendo actualmente, que es Moreno, 65% y pobreza 62% de los pibes entre 17 y 25 años no trabajan ni estudian y hubo una situación como bien delicada sobre 700.000 habitantes Y ahí, en ese lugar del conurbano bonaerense, en la década del 90 ya empezaba a surgir fuertemente todo el tema del narcotráfico en la Argentina y se empezaba a profundizar La Secretaría de Banco de la Nación decía que era uno de los lugares más peligrosos en nuestro barrio uno de los lugares más peligrosos del conurbano bonaerense Nosotros en ese lugar donde nos habíamos criado y que no entendíamos de estadísticas donde venían un montón de técnicos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal en ese momento ya teníamos el intendente que tenemos hoy Nunca cambió, increíble, ¿no? O sea, las cosas del conurbano bonaerense 18 años después Digo, que no entendíamos estadísticas nos venían a hablar y veíamos muchísimas cifras, ¿no? Tanto porcentaje, este porcentaje de pibes tantos muertos Nosotros lo que queríamos era jugar al fútbol sinceramente Nosotros nos queríamos encontrar queríamos tener un espacio para nosotros porque justamente lo que nos había pasado que nos habíamos empezado a juntar en las esquinas como modalidad Y ahí descubrimos descubrimos nuestra cancha En el basural descubrimos nuestra cancha Y ahí pusimos nuestros dos salvos y empezamos a construir nuestro puento de vida Y así comenzamos allá por el año 90-94 A raíz de todo ese proceso formamos nuestro club Defensores del Chaco Hoy una organización muy prestigiosa a nivel internacional Que realizan actividades hombres y mujeres Más de 4.000 chicos Actualmente hacen actividades semanalmente Y a partir de ahí realmente nos dimos cuenta que que nosotros queríamos empezar a incidir en las políticas públicas Porque las organizaciones sociales teníamos un techo Cuando nosotros empezamos a pensar la urbanización de nuestro barrio Porque nosotros queríamos tener cloacas Queríamos tener agua potable Queríamos tener nuestra escuela primaria Nuestra escuela secundaria Queríamos tener nuestro jardín de infantes Es decir Derechos constitucionales Ser un poco más feliz Nada más que eso queríamos Y eso realmente no llegaba de las políticas públicas Y cuando llegaba llegaba mal Porque realmente no había participación comunitaria Nadie nos consultaba Venían un montón de técnicos con la mejor intención seguramente Y un montón de Sabelotodos ¿No? Que venían a nuestro barrio Y cuando hacían las cosas se las hacían mal ¿No? Yo recuerdo un encuentro siempre que es maravilloso Que Se construyó un gran tanque ¿No? Para darle agua a todo nuestro barrio Y cuando se construyó el tanque Bueno, la gente lo tiró Lo tiró abajo Hubo un sabotaje ¿No? Entonces el gobierno decía Pero ¿Cómo ¿Cómo tiran esto abajo? Y cuando se nos consultó Yo recuerdo haberles dicho Digo ¿Saben qué? ¿Saben lo que soñó en ese lugar? La comunidad La comunidad soñó un jardín para sus pibes Hoy está Hecho por la propia comunidad ¿No? Pero en ese momento ¿Me entiendes? Fueron Colocaron un tanque porque pensaban que estaba bien darle agua a la gente Y quizás estaba bien Pero nadie sentía que eso era propio Y así comenzó Y así empezamos a construir nuestra propia historia Fuertemente entendiendo Lo primero de Empezar a organizarnos A escucharnos A autoconvocarnos A pensar y mirar nuevamente a nuestros pibes Porque los pibes estaban en las esquinas porque la sociedad en general y el Estado de una gran responsabilidad le había sacado la mirada a nuestros pibes Y nosotros como ciudadanos y como jóvenes que eran lo que queríamos fuertemente era recuperar la mirada en ellos nuevamente Volver a mirarlos Que siempre digo que ese es el gran plan de seguridad que tiene que elaborar la Argentina Volver a mirar a sus pibes Pero mirarlos realmente a los ojos Y empezar a preguntarles qué es lo que quieren en la vida Esa es una de las cosas que ese va a ser el gran plan de seguridad alguna vez algún gobierno de desarrollo Cuando mire nuevamente a sus pibes Porque sus pibes no son solo el futuro Son su presente Y cuando uno ve con Urbano Bonaerense con 50% de los pibes que no van a la escuela Realmente eso es lo que tenemos que empezar a mirar Y decir las cosas como son Que la mitad de nuestros pibes en el Urbano Bonaerense no estudia Y el estudio en la escuela ustedes saben que son las puertas de la libertad Entonces en ese sentido nosotros decíamos nosotros queremos incidir en políticas públicas Nosotros no queremos ser solamente un ONG Un ONG porque sabíamos que teníamos un techo Un techo económico Un techo en decidir cosas en cambiarlas Y así empezamos un proceso e inventamos el fútbol callejero El fútbol callejero es una herramienta una metodología ¿Sí? De fútbol ¿Sí? Que trataba de cambiar los valores en ese sentido que tiene el fútbol tradicional Y lo dice un ex jugador de fútbol esto Es decir En el fútbol tradicional uno juega contra el otro le quiere ganar Y realmente en las escuelitas de fútbol nos enseñan lo que los profes dicen todas las picardías ¿Saben? Saltar con los brazos arriba para lastimar al otro y que se cabeceen nuestros codos bajarle los pantalones golpear al otro Te enseñan todo eso porque es parte del fútbol y es parte de la sociedad ¿No me acuerdo? Galiano siempre dice que uno es en la cancha lo que es en la vida Entonces nosotros decimos nosotros queremos en realidad usar esta herramienta popular ¿Sí? Pasionar ¿No? Cuando se juegan los mundiales se detiene el mundo Parece que el mundo por un mes cada cuatro años deja ¿No? Se detiene Y tiene que ver con esa pasión que sienten casi todos los países del mundo por este deporte Entonces nosotros decíamos queremos utilizar este deporte tan maravilloso pero que realmente nos permite empezar a organizarnos de una manera distinta Y así empezamos a jugar ¿Sí? A recuperar los potreros a recuperar los espacios públicos donde los espibes se juntan naturalmente a jugar Entonces ahí empezamos a dar forma donde realmente pueden jugar hombres y mujeres juntos donde el comportamiento dentro del campo de juego tenga Ya me están diciendo que me tengo de terminar que así voy a intentar apurarme rápidamente Digo donde el comportamiento dentro del campo de juego realmente incida sobre y influya sobre el resultado Y a nosotros nos pasó que me acuerdo una historia que había dos bandas muy fuertes en nuestro territorio ¿Sí? Que luchaban por el territorio del narcotráfico Y una vez con un amigo nos estábamos retirando del barrio y íbamos a otro lugar y nos encontramos ¿Sí? Que esas dos bandas estaban jugando al fútbol Y realmente después de unos días nos encontramos con uno de ellos con uno de los líderes de esos grupos le preguntamos ¿Qué pasó que no terminó una batalla campal? Entonces uno de estos pibes nos dijo Profe nosotros tenemos código cuando jugamos al fútbol jugamos al fútbol Entonces ahí entendimos rápidamente que estos espacios que los pibes en realidad en nuestros barrios muchas veces y nuestra propia comunidad va dirimiendo sus propios conflictos y lo que le teníamos que dar era organización barrial a eso y así fue que se inventa el fútbol callejero y después con el tiempo se incorporó la mujer con el tiempo empezaron otros otros países latinoamericanos a tomar la metodología empezar a aplicarla empezar a mejorarla en diferentes países esta metodología social se convirtió en una herramienta para dirimir conflictos en zonas muy conflictivas por ejemplo en la Franja de Gaza ¿sí? por ejemplo en Colombia Magdalena Media en Medellín en Perú en Chile en Guayaquil la historia de Guayaquil es muy particular y yo invito realmente a meterse en las páginas y a revisar un poco porque en 15 minutos uno no puede contar la historia la historia de Guayaquil es muy interesante porque digo había más de 5.000 pandilleros tomando las calles de Guayaquil y nosotros empezamos a trabajar con el fútbol callejero un espacio de mediación donde se recuperaba el diálogo donde se escuchaba a los jóvenes y empezamos a trabajar con todos los jefes de pandillas y uno de ellos ¿sí? Pablo Castillo ustedes lo van a ver ahora en un pequeño videíto de un libro y lo van a reconocer es un afrodescendiente ecuatoriano donde él es uno de los jefes de las pandillas más grandes de todo Guayaquil actualmente postulado dos veces al premio Nobel de la Paz el año pasado perdió con Obama ¿sí? la final del premio Nobel de la Paz un joven ¿sí? que hace varios años atrás estaba visto como un joven peligroso terminó siendo el joven que pudo desarmar a 5.000 pandilleros en todo Guayaquil y empezó a devolverle realmente a esa ciudad un estilo distinto el fútbol callejero en Guayaquil la historia es muy linda y hay películas hechos de eso que el fútbol callejero se juega de noche como símbolo de la recuperación de la ciudad donde antes era tomada por pandilleros entonces digo esta herramienta de desarrollo social es muy interesante porque por ejemplo con la Secretaría de Inclusión de Inclusión Social de aquí de Hábitat de Inclusión Social de la Ciudad de Buenos Aires hemos desarrollado un trabajo en 18 villas de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente se está dando en 9 lo interesante en ese sentido es que es un espacio de participación comunitaria cuando uno realmente toma una herramienta popular genera un espacio donde los jóvenes se pueden convocar donde se los puede escuchar donde la palabra se empieza a recuperar fuertemente y que esa palabra realmente reemplaza el golpe reemplaza el arma reemplaza la violencia que uno puede realmente empezar a jugar con otro de otro barrio que ya las fronteras imaginarias que hay en los barrios y eso hay que tomarlo en cuenta ya no existen porque empieza a ver al otro como uno igual a nosotros realmente ahí empieza el cambio comunitario y la participación comunitaria no puede existir ningún proceso de urbanización si no hay participación comunitaria ni en Buenos Aires ni en el conurbano ni en la China fuertemente porque nuestros barrios no es el Estado los barrios son barrios el Estado debe realmente colaborar acompañar esos procesos comunitarios pero tienen que fuertemente ser los barrios es decir las comunidades las que participen en esos procesos por eso digo nosotros festejamos que esta herramienta que nació en un barrio del conurbano bonaerense hoy realmente se está replicando no solo en toda América Latina hay más de 200.000 jóvenes participando más de 400 organizaciones en toda América Latina y la metodología hoy se trascendió la frontera se está dando en 64 países a nivel mundial vamos a jugar el tercer mundial de fútbol gallejero ahora paralelo al de FIFA en San Pablo Brasil en 2014 hemos jugado Berlín 2006 Alemania 2010 Brasil 2014 y donde juegue la FIFA le vamos a jugar un mundial del pueblo siempre digo y entonces digo simplemente esta foto porque para nosotros fue muy importante y es para nosotros el símbolo de las organizaciones sociales y de la juventud articulando con el Estado aquí podría también estar la foto de la gente de la SECI que estábamos articulando hace dos años con nosotros pero realmente esta foto para nosotros es muy fuerte porque es un presidente un presidente que realmente decidió invertir lo que tenía que invertir y dándole lugar a las organizaciones sociales como actualmente está haciendo la SECI entonces digo esa fue el año pasado en el encuentro latinoamericano de fútbol que así quiero participar a un joven de la ciudad de Buenos Aires que nos pareció interesante porque ahí fue nuestra primera sistematización es decir escribimos un libro de las historias de tres historias de jóvenes latinoamericanos que hoy ya son líderes de sus propias comunidades y la presentación del libro lo hicimos con José Pepe Mujica ahora para terminar vamos a ver un pequeño fragmento también del libro pero contado por los propios jóvenes antes de que ese libro se ponga en que se ponga en circulación cuando lo hizo Pepe hicimos un pequeño encuentro con ellos de jóvenes latinoamericanos latinoamericanos que están en este libro y ellos contaban sus propias vivencias es muy cortito yo tomé es un video que dura 12 minutos yo tomé solamente 3, 4 minutos simplemente para que puedan escuchar la palabra de los compañeros y compañeras que son protagonistas de este cuento a medida que vos vas construyendo en los barrios vas aprendiendo que la enseñanza o el aprendizaje del ser humano nunca termina siempre hay algo nuevo que aprender de los pibes de los barrios de los jóvenes de los barrios fuimos aprendiendo fundamentalmente de poder encontrarnos con otros creo que tenemos que tener en vez de un montón de jugadores de fútbol un montón de dirigentes para poder cambiar esta realidad tiene que ver con el compromiso yo creo que esto es lo que nos sirve para ser cada día mejores seres humanos y que la sociedad la podamos cambiar nosotros porque somos el eje busco la transformación social el cambio que todos queremos tiene que partir de uno mismo yo creo que la frase sería predisposición a un cambio soy una militante que busca una realidad diferente empezaba a darme cuenta que bueno que yo laburaba estaba mucho tiempo en la organización pero no era solo para mí o por perder tiempo sino que era también para que ese espacio no se perdiera y ese espacio se sostenga y le sirva a los demás jóvenes mi familia siempre estuvo envolvida en este ámbito social de ayudar a las personas que necesitan yo crecí con eso y eso fue me atraíendo me atraíendo y hoy yo no hoy yo tornei eso como una filosofía de vida para mí poder trabajar y ayudar a la gente que es lo que a mí me gusta trabajar con jóvenes yo me considero un tipo comprometido socialmente y soy un soñador donde sueña que las cosas pueden ser mejor motivar no motivar sino soy un puente de cómo está haciendo de tratar de 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 hace caso que nosotros somos facilitadores digamos cuando estamos mediando esto te notas malas consecuencias cuando haces eso con los niños porque empiezan y le das dos años y siguen en la misma ronda entonces digan bueno esto funciona somos iguales acá comprendan que no estamos creando estrellas de fútbol sino que estamos creando mejores ciudadanos mejores personas con valores fundamentando todo lo que es una persona de bien dentro de los chicos por medio de algo que los cambia que los toca que les gusta que es el fútbol son los hijos que los toca son los autobes que les gusta Chris que los pile lasCoron